Poco después de la llegada de Cristóbal de Olida a Tzinsunzan, Dimas murió. Don Pedro Cuñera Angari lo asesinó por órdenes de Cinsicha en castigo por haberlo instado a que se ahogara en el lago. Huitzitzilzi participó con los españoles en la conquista de Colima y en la pacificación de Pánuco y después acompañó a Cristóbal de Olida a Honduras, donde murió. Tras la muerte de Cinsicha, don Pedro Cuñera Angari se convirtió en gobernador de la provincia de Michoacán y en 1540 le contó a Fray Jerónimo de Alcalá la versión de la conquista española que quedaría en la relación de Michoacán. Murió en 1543. Cristóbal de Olida fue juzgado en las Higüeras por traicionar a Cortés y ejecutado por ello el 16 de enero de 1525. Hernán Cortés se adjudicó a Tzinsunzan como encomienda, pero pronto la corona se la quitó. Al parecer nunca estuvo ni pasó por Michoacán, aunque tuvo astilleros en el Pacífico, cuyas costas se exploró hasta Baja California. Murió en España el 12 de diciembre de 1547. Junio de Guzmán, después del juicio a Cinsicha, conquistó Jalisco, Sinaloa y Nayarit con lujo de violencia. Por ambos motivos estuvo preso en España desde 1538 hasta el día de su muerte el 26 de octubre de 1558. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!